Gracias, Presidente. Me parece que la propuesta sobre verificación de corum es procedente. Realmente es una reforma constitucional y no hay corum, Presidente. ¿Podríamos pedir tablero para rectificarlo? Diputada, ya se ha atendido esa solicitud. Está usted en uso de su tiempo para presentar una reserva. Sí. Adelante. Gracias, Presidente. Pero de verdad, desde acá, una reforma constitucional, en este momento no hay corum. La razón de ser de las constituciones modernas en todo el mundo es defender a la ciudadanía frente al poder. Miles de páginas y cientos de movimientos sociales han tenido como finalidad acotar el poder mediante el derecho. Y esto lo podemos ver claramente en nuestro propio pasado. Nuestra Carta Magna fue consecuencia de una revolución social que buscó limitar la explotación desmedida que ejercían grupos depotentados y poner fin a una casta gobernante que se eternizó en el poder y recurrió a medidas autoritarias. Una constitución sirve para moderar el poder desmedido del Estado. De ninguna manera es para que el Estado se proteja a sí mismo. La constitución es como nuestra casa. Sirve para protegernos de los vaivenes que se dan en el tiempo, de los factores que nos rebasan, de riesgos que no podemos predecir. Impedir la protección de los tribunales ante una reforma legislativa es como quitarle una pared completa a nuestra casa común. Las acciones de inconstitucionalidad, las controversias, los amparos, han sido claves para impulsar un régimen de derechos humanos. La protección ante las leyes injustas es el único recurso con el que cuentan las minorías y los grupos excluidos. Es innegable que el proceso de retroactividad se ha materializado más en los tribunales. Ante la Corte, también las entidades federativas han buscado un balance en frente al gobierno central. Ante la Corte, las fuerzas políticas y minorías parlamentarias han reclamado los excesos ante actos de autoridad. Hay que recordar que todos, todos los partidos hemos recurrido a esa posibilidad siendo oposición. La Corte debe seguir siendo la última instancia para proteger los principios y valores centrales de la Constitución. El Congreso es representante de la ciudadanía en su pluralidad, no es la ciudadanía misma. Tenemos, termino, presidente, con la reforma que hoy se pretende aprobar. Las entidades federativas no podrán denunciar las normas que les perjudiquen. Esto es muy grave. Regresaríamos al dilema entre federalismo y centralismo que se había quedado muy atrás en la época de las guerras civiles. Incluso el propósito, si el propósito es únicamente acabar con la corrupción y el nepotismo, en el Poder Judicial tampoco se garantiza de manera alguna por el solo hecho de sustituir la carrera judicial por una lógica electoral. Gracias, presidente.